Este video está auspiciado por TeleLatino, el servicio de streaming para TV Android, el cual posee un amplio catálogo de anime. One Piece, Boku no Hero, Tokyo Revengers, Naruto, Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, Jojo's Bizarre Adventure y mucho más. Bájala y disfruta de un mes de prueba de TeleLatino. Es innegable que la Marina es el poder militar más grande conocido en el mundo de One Piece, teniendo como principales referentes a sus almirantes. Akainu, Aokiji, Kizaru, Fujitora y Grimble son solo algunos de la élite de esta gran fuerza militar que hemos conocido. Y es bastante claro que desde la aparición de los Yonko, los cuatro emperadores del mar, los cuales hasta ahora suponemos que son los personajes más poderosos del mundo de One Piece, Para muchos, la Marina y en concreto sus almirantes pasaron a segundo plano, y de cierta manera ha comenzado a subestimarse su gran poder. Llegando el fandom incluso en ciertos momentos de la obra a pensar que Luffy e incluso Zoro están al nivel de un almirante, pero nada más lejos de la verdad. Además, desde la aparición del Haki de Visión Avanzado, el Haki de Armamento Avanzado y la nueva aplicación del Haki del Conquistador mostrado por Kaido, Big Mom y Luffy, han cambiado el paradigma de cómo se definen los niveles de poder en el mundo de One Piece, dándole al Haki un lugar aún mucho más importante del que ya tenía. Lo cual, desde mi punto de vista, hace que miremos a la Marina de una mejor y diferente forma, ya que el Haki en la Marina es prácticamente un requisito para ser un vicealmirante. Además, aunque muchos no lo recuerden, algunos de sus filas manejan los dos tipos básicos de Haki de manera avanzada y quizás algunos puedan poseer el Haki del Conquistador. Hola, soy Johan Valiant y prepárate porque hoy hablaremos del verdadero poder de la Marina. Ok, como dije anteriormente, la Marina es el poder militar más grande mostrado hasta ahora en One Piece. La cual, durante el pre-timeskip, era, por decirlo de alguna forma, el principal antagonista y el enemigo más peligroso para los Mugiwaras. Cada vez que ellos veían acercarse a la Marina, su primera intención era escapar. Y cada encuentro con cada uno de los almirantes fue un hecho traumático para los Mugi, por decirlo menos. Por ejemplo, el encuentro con Aokiji fue algo brutal. Los Mugi fueron sobrepasados totalmente por el poder del almirante, el cual venía dispuesto a llevarse a Nico Robin. Y los Mugi no tenían forma de enfrentarlo. Al final, simplemente Aokiji los dejó huir. El encuentro con Kizaru fue traumatizante y una demostración de que están muy lejos del poder de un almirante. De hecho, si no fuera por Rayleigh, todos hubieran sido arrestados o quizás asesinados por Borsalino. Y qué decir del encuentro con el actual almirante de flota, Akainu, quien asesinó a Ace ante la atónita mirada de un indefenso Luffy. E incluso Fuchitora, si bien no fue algo tan terrorífico, los Mugi siempre quedaban asombrados cuando éste usaba sus poderes gravitatorios. E incluso cuando salió Smoker, la Marina siempre ha aparecido un enemigo insuperable. Pero al llegar al post-timeskip y llegar al Shinsekai, el foco de todo y sobre todo en cuanto a poder, comenzó a centrarse en los Yonko. Dejando de lado a la Marina como amenaza, sobre todo considerando que ésta no tiene una gran presencia en el Nuevo Mundo como la tiene en el Paradise. De hecho, recordemos que es gracias a Akainu, es que tienen algo más de presencia en el Nuevo Mundo actualmente. Bueno, debido a esto, creo que fue bastante notorio el hecho de que el fandom comenzó a menospreciar el poder de la Marina y principalmente de los almirantes. Pensando muchos en múltiples ocasiones que Luffy e incluso Zoro estaban a nivel o cercano al de un almirante. Y muchos pensando erróneamente que lo que hacía peligroso a los almirantes eran sus poderosas frutas logias. Claro, es innegable que son las frutas más poderosas del mundo de One Piece y les entregan una poderosa arma para enfrentar a sus enemigos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Al parecer, hasta dónde sabemos los almirantes reciben su fruta del diablo al momento de ser ascendidos a almirante. Si es que no poseen una anteriormente, claro está. Pero para llegar hasta aquí, hasta ese puesto, de seguro tienen que tener un gran poder y un manejo destacado en los dos tipos de Haki. De hecho, hay que recordar que todos los vicealmirantes hacia arriba manejan los dos tipos básicos de Haki. Obviamente, se pueden especializar en uno, pero evidentemente manejan los dos, lo cual me lleva a lo siguiente. Lamentablemente, pareciera que son pocos los que se han dado cuenta del verdadero manejo en cuanto a Haki por parte de los almirantes. Los cuales, aunque muchos no lo crean, manejan tanto el Haki de armamento como el Haki de visión de forma avanzada. De hecho, hemos visto esto en la guerra de Marineford. Por ejemplo, la tan recordada escena de la Macarena cuando los tres almirantes protegen la plataforma del ataque de Shirohige. Es un claro ejemplo de cómo estos tres almirantes manejan con gran habilidad el Ryou. Ya que solo expulsando Haki pudieron detener la onda expansiva del Yonko. Y como dije anteriormente, estos tres almirantes manejan el Haki de visión de forma avanzada. Ya que al igual que Katakuri, ellos son capaces de abrir agujeros en sus cuerpos de manera instintiva cuando reciben un ataque. Ya que es más que obvio que no pueden depender de su intangibilidad al enfrentarse a un usuario con Haki para poder evitar sus ataques. Y la mayor muestra de esto es la pelea entre Kizaru y Shirohige cuando el veterano atacó a Kizaru con un Haki. Y este pudo abrir su cuerpo para esquivar el ataque. Si bien no sabemos si pueden usar el Haki de visión futura como el primer comandante de Big Mom. Es claro que poseen el nivel avanzado. Una vez planteado el gran nivel de Haki que poseen al menos estos tres almirantes que nos deja claro que son más que simples usuarios logia. Ahora quiero que tengan en claro lo siguiente. Estos tres personajes antes de recibir su fruta fueron ascendidos a almirante. Y llegaron hasta ahí gracias a su nivel de Haki que ya poseían. Y a un efectivo estilo de combate. Ya sea cuerpo a cuerpo o espadachín. De hecho por esta imagen podríamos deducir que Akainu debió ser un espadachín más que competente. Aunque quizás, quién sabe, solo era un arma y se centraba más en un estilo cuerpo a cuerpo. Pero bueno, sin extenderme teorizando cómo combatían estos tres personajes. Creo que es bastante lógico pensar que ellos no fueron los únicos candidatos en su momento para ser almirantes. Y de seguro habían marinos a un muy buen nivel, con posibilidades de convertirse en uno. Y claro, sé que en anteriores ocasiones he mencionado que el cargo no va directamente relacionado al nivel de poder. Pero pareciera ser que en la marina, al menos para llegar a almirante, sí necesita ser bastante poderoso. De hecho, creo que el combate entre Akainu y Aokiji en Pong Hazard es un punto a favor a esta premisa. Ya que el más fuerte fue el que prevaleció. Y por consiguiente, todo esto que planteo nos da como deducción que si bien no todos los vicealmirantes necesariamente tengan un poder cercano a un almirante. Debe haber más que un pequeño grupo a un paso de serlo. Sin ir más lejos, en la reciente elección de almirantes donde fueron seleccionados Fujitora y Grimble. Hay dos personajes canon que fueron considerados para este puesto y que actualmente siguen siendo vicealmirantes. Me refiero a Jion, más conocida como Momo Usagi. Y a Toki Kake, más conocido como Shaton. Son personajes que evidentemente están por sobre el nivel promedio de los vicealmirantes. Lo que me lleva a preguntarme ¿Cuántos vicealmirantes tenemos a este nivel? Estoy seguro que tienen que haber muchos más a este nivel. De hecho, el mismo Monkey D. Garp. El cual es un personaje que conocemos perfectamente y sabemos de su leyenda. Y gran poder es un vicealmirante que simplemente no quiso ser ascendido. Además, hay jóvenes prospectos como el Capitán Covey, el discípulo directo de Garp. El cual tiene un potencial más que suficiente para un día ser almirante. Ahora, si queremos subir la vara y ya dejando establecido que para ascender necesitas un gran poder. Hay personajes de los cuales desconocemos su nivel de poder. Pero por su rango y porque alguna vez fueron almirantes, sabemos que son sumamente poderosos. Si, me refiero al ex almirante de flota Konk. El cual, más allá de poseer unos fuertes brazos. Es más que evidente que como mínimo posee el poder de un almirante. E incluso apostaría que mucho más. Ya que, aunque pueda sonar un poco chocante para algunos. Tengo la teoría de que este y el actual almirante de flota Akainu. Poseen el Haki del Conquistador. Lo cual sé que para algunos no es nada descabellado. Ya que es más que sabido que el ex almirante de flota Sengoku posee Haki del Conquistador. Además, considero que el ataque de Luffy y Kaido. Cambió totalmente el paradigma del combate en el mundo de One Piece. No solo dándole una importancia aún mayor al Haki en combate con sus formas avanzadas. Sino que también a través de la nueva implementación del Haou Shokuno Haki. La cual potencia en demasía el potencial del combate directo. Estableciendo al Haki del Conquistador. Aunque muchos no lo crean o no les guste. Como un nuevo nivel de combate. ¿Qué quiero decir con esto? Que actualmente es un elemento casi imprescindible para poder llegar a la cúspide del poder en One Piece. Tener Haki del Conquistador es, por decirlo de alguna forma, transformarse en Super Saiyan. Ya que lo que parecía que solo algunos podían alcanzar. Se convierte en una norma en la cúspide del nivel de poder. Y por ende, considero que Akainu. El cual está por sobre los almirantes. Y será uno de los principales antagonistas de la obra. Y que sí tiene una gran voluntad. Más allá de ser un miembro de una fuerza militar. Creo realmente que es altamente probable que tenga Haoshoku no Haki. Y que lo domine de gran forma para utilizarlo en combate. De hecho, podría ser que sus antiguos compañeros almirantes. Como Kizaru y Aokiji lo posean. Aunque no sé si jugármela tanto en este caso. Pero esto explicaría bastantes cosas en Marifor. Pero no sé si quiero extenderme mucho más en este punto. Ya que ya llegará el momento de hablar del Haki con mayor profundidad. Lo que quiero plantearles es que la Marina tiene todo lo necesario para enfrentar a los Yonko. Quizás no en un uno contra uno. Pero sí en números. Ya que tiene soldados a otro nivel. Con más de uno que sorprendería a cualquiera. Y esto sumado a la nueva arma secreta creada por el respetado científico Vegapunk. Que literalmente sacó de la ecuación a los Shishibukai. Y le dio confianza a la Marina de instalarse en el Shinsekai. Establece a esta misma como el poder militar más grande en el mundo de One Piece. Déjame tus comentarios en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y comparte el video. Te dejaré la palabra clave en pantalla para saber que llegaste hasta el final del video. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.